Y bueno, vámonos con Arriba el Norte, porque a pesar de que Ramón Ayala se mantiene en el centro de la polémica, porque recientemente se descubrió, o bueno, se supo que cobraba 20 dólares por foto a todos sus fanáticos, pues ahora él está decidido a triunfar en los escenarios, sin importar que lo critiquen por andar cobrando por foto. Qué caro, perdón, qué caro. No es normal. Después de las duras experiencias que el cantante Ramón Ayala tuvo que pasar cuando en 2009 fuera detenido por miembros de la Marina Armada de México junto a 40 personas más durante un cateo en una fiesta en donde se encontraba el narcotraficante Edgar Valadez, la Barbie. El cantante reveló de primera mano en su regreso a los escenarios musicales si le gustaría plasmar esta y otras anécdotas de su vida en alguna bioserie. Yo tengo mi guión, tengo un guión para una película, también un guión para un libro, de lo que es mi vida, entonces cuando yo empecé, cuando yo era niño, y pues estamos esperando la oportunidad para poderla llevar acá. Fue previo a uno de sus conciertos en Durango que el rey del acordeón confesó cómo pronto fusionará su música a las voces de otros intérpretes, proyecto que lo tiene muy enfocado. Tenemos ya en mente que hacer dos discos. Primero vamos a hacer uno de 15 canciones donde vamos a invitar a 10 artistas que vengan a cantar Existe en Terremón Ayala y nosotros los vamos a acompañar y nosotros vamos a cantar con ellos. De otros cienos, como es esto, y cinco canciones van a ser inéditas. ¡Qué bueno que no le importa que lo critiquen! Eso de cobrar las fotos lo hacen mil artistas. Es que lo hace mucha gente, Mitch. No quiero decir mucho él, pero lo hace mucha gente. Lo hacen mucho en Las Vegas, te voy a decir. Te cobran el boleto, por ejemplo, de Gwen Stefani, recientemente yo estaba viendo, de Edita Bontis. Te cobran el boleto y te cobran unos cien dólares extras si tú quieres entrar antes de que ellas realicen su show. Entrar unos cinco minutitos a que te den su autógrafo. Ahí es backstage. ¿Qué lo hacen? Miren, que lo hagan todo no quiere decir que esté bien. Les voy a decir por qué. Porque la gente muchas veces gasta gran parte de su quincena o ahorran con mucho tiempo de anticipación para comprar un boleto e ir a ver a su artista favorito. Y más lo critican los artistas infantiles. Te lo voy a decir por qué. Porque un artista infantil son al menos dos entradas. La del papá que lo acompaña y el chamaco. Entonces, ahí te va. ¿Cómo tienes la sangre para, todavía que pagaron un boleto y que no están nada baratos, todavía una foto? Y luego, si llevas dos niños, te cobran un. No te dejan tomarte con los dos, ¿eh? Estoy hablando de varios. Me ha tocado ver a varios. ¿A quién? No, no, me ha tocado ver a varios. No, bueno, pero... ¿Ya después quieres que me andan reclamando como en él? No, pero la gente va a pensar a lo mejor de, no sé, de... De tapir. Me ha tocado, me ha tocado. Entonces, no se me hace justo. Eso yo creo que debería ser una cortesía para el público. O a lo mejor hacer una dinámica en la que algunos seleccionados se toman la foto, pero de manera gratuita. ¿Qué lo hace? De primera mano, lunes a viernes, una PM. Participa en Imagen Televisión.